¿Sabías que varios países tienen su propia versión de un himno a las madres? ¿No? Pues te cuento. El himno en Bolivia nació el 27 de mayo de 1812. Fue escrito por Roberto Bustamante y la música compuesta por Filomeno Rivera. Por otro lado, el de Honduras salió a la luz a inicios del siglo XX. Escrito por el poeta hondureño Augusto Coelho y la música compuesta por Rafael Coelho Ramos. En el nombre de Madre se encierra la más alta expresión del amor. En tanto que en la República Dominicana, Trina de Moya, quien fue la primera mujer en llevar el título de primera dama, estrenó el 30 de mayo de 1926 el himno a las madres, con la música del sacerdote Manuel Jesús González. En esa misma fecha, su esposo y entonces presidente de la República, Horacio Vázquez, estableció la primera celebración del Día de las Madres. Venid los moradores del campo y la ciudad, y entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres la ternura, el afán, y su noble atributo de abnegación sin par. Desde entonces, dicho cántico ha sido enseñado a los niños en las escuelas y colegios, trascendiendo en el tiempo hasta el día de hoy y convirtiéndose en una referencia directa del amor de una madre dominicana hacia su hijo. Soy Fenela Peña para la Red Nacional de Noticias. Feliz día a todas las madres dominicanas. Ese padre, con su dulce canto, nos disipa el miedo, nos calma el miedo.